Gracias al Plan Confianza, tres municipios estrenan sus nuevas instalaciones culturales. Por un lado, Rafael Buñol cuenta ya con un nuevo auditorio de música, por otro, Álvaro del Soreis, su biblioteca municipal, y para finalizar, Tabernes Blanques, que inaugura su centro social altruista. El presidente Camps ha querido participar en estas inauguraciones, consciente de la importancia que supone mejorar la oferta cultural de los municipios valencianos, como impulso a una programación cultural de calidad. Los proyectos culturales son inversiones productivas que generan nuevas oportunidades. Estos espacios, que ha inaugurado el presidente, incrementan la calidad de vida de los ciudadanos, impulsan el turismo y la economía de los pueblos, a la vez que generan empleo. Este proyecto comienza en una idea, la de tornar la confianza a la nuestra sociedad, en que además arribara a todos los puestos de la nuestra comunidad y de la mateixa manera, en función de la cantidad de gente que vive en cada pueblo, en cada ciudad, en cada municipio y de la comunidad valenciana. Por lo tanto, una segunda idea fundamental de confianza. Y en tercer lugar, y muy importante que fuera el ayuntamiento, el que tuviera la decisión final de dónde destinaba los dinero del Plan Confianza. En su recurrido por el Auditorio de Música de Rafael Buñol, el presidente ha destacado el gran escenario de 124 metros cuadrados dentro de un edificio de nueva construcción, cuya inversión por parte de la Generalitat supera el millón y medio de euros. Por su parte, la biblioteca y el archivo de Albala del Soreis ha contado con una inversión de 150.000 euros destinados a transformar el edificio del Centro Social en una biblioteca moderna con acceso para los ciudadanos que lo deseen, así como un archivo municipal y un centro de publicaciones del ayuntamiento. Para finalizar el recorrido, se ha inaugurado el Centro Social La Altruista de Tabernes Blanques, que se articula como espacio de ocio y convivencia. Gracias.